Bueno, un joven defendió a su novia cuando la estaban atacando en plena calle. Maxi Real, estamos en vivo con el tema. Estamos hablando del barrio Villa Urquiza. ¿Terminó apuñalado? Sí, terminó apuñalado, pero es una historia realmente muy compleja que estremece y mucho aquí a Villa Urquiza. Estamos, para que ustedes tengan una idea, donde finalizó todo. Comenzó a unas cuadras, pero se lo detuvo al agresor, a quien apuñaló a este joven, aquí a tan solo unos metros. Estamos en el límite de dos jurisdicciones, de la comisaría 39 y de la comisaría 49. Donde estamos nosotros es jurisdicción de la comisaría 49, pero tomó intervención en el hecho, el agresor está detenido en la comisaría 39 en el calabozo, ya a disposición de la justicia. Lo que se sabe por comentarios aquí de los oficiales y del propio oficial, que no puede hablar, por supuesto, absoluta reserva, ya nos ha comentado parte de lo que ha sucedido. Todo tiene que ver con una interna amorosa. El agredido, aparentemente, es el novio de una chica que estaba en ese momento con el agresor. Estaban dialogando, estaban charlando, es un problema de parejas, es decir, un problema del novio oficial de la chica con, aparentemente, un amante. ¿Qué sucedió? La chica los citó en una esquina, en un lugar, para que se encuentren ambos y allí ellos empezaron a discutir, empezaron a pelear, forcejearon y el agresor saca un cuchillo tipo de cocina y allí directamente empieza a cortarlo, a tajearlo y lo terminó apuñalando. Se da la fuga, la policía en ese lugar, después del llamado de los vecinos al 911, empiezan a dar con características del agresor y el personal policial, un oficial que estaba aquí en un banco de consigna, muy cerquita de la Unida Congreso y Trumbirato, donde estamos nosotros, fue que por esas características emitidas a través de la radio que ellos utilizan para comunicarse, da con este sujeto que tenía una campera de cuero y cuando lo observa, le da la voz de alto para que se detenga, pudo visualizar que tenía en el puño y en parte del antebrazo sangre. Ahí dijo esta persona, le dio la voz de alto y lo detiene. Está detenido, reitero, en la comisaría 39, un caso terrible. La chica, según lo que nos han contado, Adrián Milva, lo citó a quien sería su amante y su novio oficial para que entre ellos arreglen vaya a saber qué y allí hubo una pelea, una discusión y uno de ellos sacó el cuchillo y apuñaló al novio oficial, así nos han comentado. El agresor está detenido, reitero, en la comisaría 39 y el apuñalado está fuera de peligro, pero internado en el hospital Pirovano. Gracias, Maxi. Gracias. 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 Gracias.